Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y con nosotros está nuestro querido Sergio Cebolla, presidente de la Asociación de Consumidores Adias Corpus Encantado de estar aquí contigo ¿Cómo va esa asociación? Muy bien Cada vez más gente, ¿no? Cada vez más gente para poder lograr transformarnos en asociación de consumidores y usuarios ¿Ustedes serían la competencia de quién? Pues de todos los que están ahora mismo comprados por el poder Así de claro, verdaderamente libres y defendiendo los derechos de los ciudadanos Pues ahí tenemos a nuestro querido Sergio Cebolla Que, lógicamente amigos, si tienen un problema, luego les dará los datos de consumo Pues hablen con su asociación Adias Corpus Y no vayan a esas asociaciones paniaguadas que están al servicio del mal Con nosotros también está nuestro querido Javier Pérez Roldán Don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Pues yo, como siempre, animado y esperanzado Le voy a poner un poco triste ¿Sabe usted que comparte apellido con el señor Sánchez? Pues no, no lo sabía Pedro Sánchez Pérez Castejón Bueno, yo soy Pérez Roldán compuesto Esa es la ventaja Y de segundo, Sánchez Carpeña Entonces, como el primero es Pérez Roldán Yo no tengo nada que ver con el Roldán famoso de los socialistas antiguos Ni con los Pérez modernos Bueno, señor Pérez Roldán Ya hablamos, ¿se acuerda usted que estuvo aquí? Del famoso pendrive que Ábalos Coldo había sustraído a Ábalos Exacto Como seguro de vida Que luego ese pendrive lo coge la UCO Y ahora ya se habla abiertamente De que en ese pendrive hay conversaciones entre Ábalos y Sánchez Conversaciones que directamente delatan al presidente del gobierno Presuntamente Y que dejarían a las claras La intervención del presidente del gobierno en el caso del SIC Y sobre todo, algo más importante En el rescate de Europa Por cierto, el rescate de Europa Que está, es el caso, ahora mismo tapado Pero aquí sí que ya hay pruebas concluyentes Porque ha dicho al Lama Que le den ya los 4,5 millones de comisión Por haber intervenido Haber influenciado a Sánchez Para que diera el rescate, ¿no? Claro, aquí la cuestión está Que en efecto ese pendrive que se lleva Coldo Ahora también al propio Ábalos le interesa sacarlo ¿Por qué? Porque Ábalos va a ser imputado Y Ábalos es que ha solicitado La Audiencia Nacional no lo va a colgar Ha solicitado declarar él voluntariamente como testigo Claro, esto no cabe porque va a pasar la causa al Tribunal Supremo Pero da la sensación que Ábalos tiene ganas de hablar Y aquí es evidente Porque también la UCO Un poco que está haciendo un trabajo magnífico Pero parecen las novelas de entrega Que antiguamente se llevaban Pero claro, va haciendo entregas por parte Y hace un informe Pasado dos meses hace otro Yo comprendo que es un magma de documentación Lo que hay ahí De grabaciones, de correos Que va poquito a poco Entonces, vamos viendo un poquitín la luz De por dónde va a ir el informe Pero hasta que no esté Pero va a ser contundente por eso Por viajes a República Dominicana Que también ahí hay otra línea Luego hablaremos de eso Y a Europa Es que era algo que era evidente Pero es que ahora mismo Eso están dos juzgados Por un lado está en el 41 Aunque la Audiencia Provincial Ha dicho el juez Que salvo que aparecieran datos nuevos No investigar, resolver el rescate Pero a su vez está En el juzgado central de instrucción número 2 De la Audiencia Nacional Que ahora va Entiendo yo que va a elevar la causa Al Tribunal Supremo Ya veremos al final Qué juzgado es el Tribunal Supremo Yo entiendo que el Tribunal Supremo Es el que va a investigar No el 41 ¿Por qué? Porque es evidente La implicación de Sánchez Porque Sánchez tiene una reunión Bien, con Ávalo Sobre este tema Y con Calviño Están los tres Bien, antes de que se acuerde Y que se solicite siquiera el rescate Y además hay una conversación Que no sé si es Ávalo o Socoldo Y que le dice a Hidalgo Ya está, todo hecho Claro, claro Y eso está cazado Claro, a veces el cine hace cosas muy buenas Hay una película que es algo así Entre pillos anda el juego Pues aquí entre pillos anda el juego ¿Qué pasa? Que Coldo roba eso Para tener una seguridad Esas grabaciones Pero a su vez Ahora que se ha imputado Ávalos Ávalos la grabó Para tener seguridad Bien, entonces aquí Al final Todos van a sacar esas grabaciones Porque va a ser Por así decirlo El pasaporte ¿No? A la fama Pero si por lo menos A cierta libertad O reducción de condenas Si se puede negociar Con un fiscal independiente Porque claro También aquí el problema Es que como La fiscalía es jerárquica El fiscal general Está Actúa Es el fiscal del PSOE Es el fiscal de parte Bien Va a ser difícil acuerdos Pero bueno Están las acusaciones particulares Que pueden llegar Populares Que pueden llegar a acuerdos Y a ver que juzgado Si el fiscal no está de acuerdo Va a condenar Por más del acuerdo Que haya concertado Con las acusaciones Entonces esos acuerdos Es en función De que hablen Y de que impliquen Pues a otros Que estén por encima de ellos Es sencillo Antes Me está esperando El señor Rocafort Pero antes de que entre Le quiero preguntar Por esos 43 folios Que Bolaños Capó Del informe de la UCO Esto como se puede entender O sea Dice habla Que afecta A la seguridad nacional Oiga Si hay corrupción De elementos De altos funcionarios Del Estado Esto no afecta A la seguridad nacional Afecta A la corrupción De estos Enegúmenos No al conjunto De los españoles Afecta a su seguridad En todo caso No al resto Nosotros hemos solicitado Precisamente El tener acceso A toda esa información Porque a nosotros Que directamente Sea el gobierno Quien decida Que afecta A la seguridad nacional Encima en un gobierno Que tiene una confusión Generalizada Entre lo particular Y lo general Entre el bien común Y el bien particular Entonces claro Cualquier cosa Que atente contra ellos Ellos entienden Que atenta al interés general No hay separación En público o privado Claro Esa es la esencia Por lo que se les está juzgando Se está instruyendo esta causa Entonces claro Tendremos que tener acceso Bien Y ver si de verdad Afecta Que yo sospecho muy mucho Que no afecta A la seguridad general Esa información Va a llegar al juez O el juez Tendría que abrir Una pieza separada Sobre la información Para abrir Digamos Una pieza secreta Vamos a ver El juez en principio Puede solicitar Tener acceso A esa información Para calificarla a él Si se aplica o no La ley Ahora Nosotros Varias acusaciones Entendemos Que nosotros También tenemos derecho Si no a que se nos entregue copia A que se nos deje ver Lo que hay ahí Pues claro Es que si no Nos pueden estar dando Gato por liebre Es decir ¿Cómo nos vamos a fiar De un sistema Que es una corrupción sistémica Vaga la redundancia Donde al final No existe la libertad Del investigador Ni la libertad del juez Ni la libertad del fiscal Porque todo 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 Está dependiendo Desde arriba Claro Aquí creo que hemos llegado De hace mucho tiempo En este programa Hablábamos Que conocíamos La punta del iceberg Que quedaba la base Ahora Que vamos a poder empezar A explorar la base Nos lo cierran Alegando La ley de secreto de estado Que es una ley Como les gusta a ellos Preconstitucional Que huele muy mal Claro Huele muy mal Huele a podrido Sí, sí Algo huele mal En Moncloa Amigos Voy a leer la siguiente noticia Porque ayer El juez Peinado En un auto Fue demoledor Que dice el juez Peinado Sobre el tráfico de influencias De Begoña Gómez Dice Es un delito grave Que afecta A toda la sociedad Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Guillermo Rocafort Buenas noches Don Guillermo ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Querido amigo Con tertulios Y público en general Disfrutando estos momentos Del hundimiento sanchista La verdad es que estoy Como un niño Con zapatos nuevos Estamos viendo Por un lado Que Begoña Gómez Seguramente Que va a ser procesada El auto de ayer Del juez Peinado Habla de que tiene Claras evidencias Claras pruebas De que Esta señora Pudo haber cometido Un delito de tráfico De influencias Y es que claro Esto se une también A que el Pichón de la Moncloa Pueda haber cometido También otro delito De tráfico de influencias En el rescate De Europa Y luego ya veremos Los delitos que ha cometido Al dejar pasar A Delsi Rodríguez Desde luego Desde luego Que el horizonte penal De la familia En su conjunto Y del cabeza de familia Que es Pedro Sánchez Es un horizonte penal Muy infinito Muy preocupante Para él Porque Digamos Estamos en las En las primeras fases Los primeros estados Ahora es como bien Se ha comentado anteriormente Se ha pasado De la fase De la punta al iceberg Y ahora empezamos A ver delitos Y ya empieza a ver autos Que además afectan Directamente Algunos de sus colaboradores De tal manera Que el otro lado El otro lado De la otra cara De la moneda O el otro lado De la pieza Va a ser Pedro Sánchez Sobre la que recae Toda la corrupción Porque el vértice De la corrupción Es él Es el one El uno Y por lo tanto Y por lo tanto Es el que ha facilitado De alguna forma Todos esos entramados Sin los cuales Sin su presencia No tendrían ninguna lógica Y ninguna existencia Por mucho que se empeñe Con la maquinaria del fango De desviar la atención Con querellas Amenazas Etcétera Etcétera En todos los delitos Se está desvelando La figura Del enmascarado Del guerrero De la antifaz Que es El one El uno Hoy se ha hecho Ya una Se ha dado una Exclusiva Que un alcalde Muy importante De Gran Canaria Ha dicho Que puede Que haya elecciones En enero Del 2025 Que esto No aguanta más ¿Cree usted Que va a haber Elecciones En enero Del 2025? Yo creo Que Yo creo Que sí Yo creo Que sí Desde el Puchero famoso De julio Del año pasado Y dado que Ha sido un año y medio De auténtica Angustia Y agonía Para el conjunto De la sociedad Donde este gobierno Se ha bunkerizado Ahora con el decreto De radio Televisión española O sea Es que realmente Están Digamos ellos Acelerando En su proceso Involutivo De derechos Y de dictadura Evidente Entonces En este escenario Donde es Muy posible Es que si Usmea Se olfatea Ya que van a salir Las pruebas Que directamente Incriminan Al presidente Del gobierno De una forma Ya absolutamente Manifieste Indiscutible En ese contexto Nos tenemos Que poner En ese escenario De elecciones Sin embargo Está la cuestión De Indra La cuestión De la gestión De esas elecciones Que Bueno Al final Puede ser Una fase más Como lo fue Zapatero Como lo ha sido Sánchez Y como puede ser Otro futuro Que venga Que es A donde tenemos Que estar Nosotros De alguna forma Apuntando Y dirigiéndonos Porque esto Ya no es Personas Pasó Zapatero Pasará Sánchez Aquí hay un Proyecto Involutivo Y desde luego Una pieza angular Son las elecciones Recordemos Lo que ha pasado Con las elecciones De Moldavia Este fin de semana Como se ha dado La vuelta En el último momento Como pasó Con Trane Hace cuatro años Realmente El estado profundo El Deep State En España Está muy arraigado Y vamos a tener Que hacer Un gran esfuerzo Entre todos Por estiparlo Porque si no Nos van a acabar Arrastrando Y este proceso Dictatorial Repito No se acaba Con Sánchez Por mucha tirría Que le tengamos Va a seguir Con otra cabeza De la hiedra Y a la hiedra Hay que cortarla Sobre la base Y arrancar las raíces Porque si no Nos llevan Al cataclismo Por lo tanto Yo creo que sí Que va a haber elecciones Querido amigo Pues ahí tenemos La predicción De nuestro querido Guillermo Rocafort Buenas noches Y cuide usted mucho Y sea bueno Muchas gracias Buenas noches Y vamos a seguir Y vamos a seguir Con otra noticia Que dice que Peinado Atención Devuelve a Barrabés El móvil Que la Guardia Civil Le incautó Mientras estaba ingresado En el hospital Señor Cebolla Hay una pieza Secreta Hay una pieza Secreta Del juez Peinado Precisamente Sobre el móvil De Barrabés O sea Que tiene que haber Ahí De todo Tiene que haber Rata Cucarachas Culebras De todo Cuando esa Pieza secreta Salga Y se tenga Conocimiento Puede ser tan Importante Como El famoso Pendraidávalo Claro Ya hablábamos En el año 2000 Que presentamos La creilla Por el del Seagate Que era la punta Del iceberg En el 2020 En el 2020 En enero ¿Os acordáis? Y ahora Esto acaba de empezar Esto es Un porfacículo Vamos ahí viendo Un porfacículo Como la trama Y apúntense En ustedes El apipapel Porque esto Va a ser peor Que una telenovela Porque esto No tiene fin Esto no tiene fin Y por supuesto Que ahora Es cuando Saldrá La verdadera La verdadera Todo La verdadera Morralla La morralla Y todo lo que Había por debajo De la mesa Que es tan oceno Que no Debe verse Ahora lo vamos Ahí viendo Porque esto Tiene fecha De caducidad Yo no sé Si es tan Optimista Como enero Pero Cada vez más Cuesta arriba Se le pone a Sánchez Y a su familia Es una hipótesis Pero si se ve Porque vamos a ver Como está cogiendo cuerpo Las causas Las causas están cogiendo Ya no son bulos Ya no cuela eso Que la máquina del fango Es decir Ya evidentemente Las publicaciones Estaban sobre hechos reales Ciertos Exacto Y entonces Ya están en los jueces Ya están los abogados Las audiencias provinciales Los TSJ Ya está todo el mundo Es decir Ya no es Ah que cosas Es mentiras cuentas No Entonces ahí es cuando Sánchez se vuelve peligroso ¿Por qué? Porque él Debe ratificar Según Pilar Alegría Esto sigue siendo fango Y mentiras En mi caso Pilar está ya Son como dummies Son como robots Robots Teleprogramados Que no cambian de programación Es un cero izquierda No La cuestión es que Él va a coger Va a coger fuerza Y no hace falta Que Indra manipule nada Cuidado Vamos a dejar Igual que en Moldavia No ha manipulado a nadie nada No hay constancia de nada No hace falta Simplemente Los números van a cantar Porque el problema es que Como está desaparecido En combate El otro bando Sánchez Más los Que hay en el otro lado Las izquierdas Los nacionalistas Y tal Pues puede armar Otra mayoría Es que lo puede hacer Puede hacer un frente popular Y ganar Claro Y entonces Está muy tentado Va a estar cada vez más tentado De convocar las elecciones Con ese panorama Porque entonces Este es un animal Es un tipo peligroso Un animal político Y animal del otro Es un tipo peligroso Que ante eso Va a lanzar el órdago De ganar O constituir Una mayoría electoral Después de unas sanciones Y desafiar Al Estado Que queda todavía Al Estado de Derecho Y a quienes Quieren hacerlo valer El pueblo ha hablado Y ahora La oligarquía Va a querer callar al pueblo Este es capaz De llevarnos Hasta ese extremo Por eso es tentador Que conforme la presión suba Y los hechos Sean cada vez más contundentes Esa La base Es que tiene este razón Porque si se hace En un frente popular Ganan las elecciones Claro Es que no comparece Al otro lado No hay unidad No hay unidad La derecha está dividida En tres partidos Y ellos irían En un partido O sea Irían socialistas Y comunistas unidos Más luego Toda la patruleta Toda la patruleta Es decir Esto es un sistema parlamentario Es decir Aquí El poder Consiste en Constituir una mayoría Que el PP Todavía no se ha enterado Han pasado seis años Y ganamos las elecciones Usted ganó No ganó nada Hombre Fue el partido Pero usted no ganó nada ¿Quién gobierna? El que constituye mayoría Y esto se puede repetir Y Sánchez está cada vez más Tentado de hacerlo Ese es el problema Vamos a ver Aquí la clave es que Sánchez En efecto Su intención primera Era agotar la legislatura ¿Por qué? La de él Y la de todos los nacionalistas Que le rodean Porque saben que ahora Es el momento de sacar Todo lo que quieran sacar Ahora cuando ha empezado A salir todo esto Su imagen se desgasta Entonces a él le interesa A lo mejor Convocar las elecciones Antes de que siga Desgastándose la imagen Con la idea precisamente De crear Es un frente popular Bien Nuestra ventaja O nuestra esperanza Es que los malos Son como los demonios Los ángeles son ordenados Cumplen las instrucciones Que le dan desde arriba Tienen claro los ángeles Los seres del bien Tienen claro la orden Que deben seguir Los demonios Están enfrentados entre ellos Por envidia Recelos Orgullos Avaricias Claro, avaricias Entonces también Es complicado también Constituir un frente popular Hoy en día Con toda esta gente Pero ¿Cuál es el problema grave? El problema grave Es que hay una parte De la sociedad Por desgracia Todavía mínima Que ha decidido Ser insurgente Y levantarse en contra Del poder gubernamental Pero lo que son Los partidos políticos Que deben estar al otro lado Pepe y Vox Desaparecidos ambos Sinceramente Desaparecidos ambos Al vice Bueno, ya va a desaparecer Por propio A construcción interna Lo que hemos visto de fijo Perdón Lo que hemos visto de fijo Con Isabel Díaz Ayuso Es una demostración Primera De pérdida completa De coordenadas De donde te encuentras En este momento Exacto Político Y segundo De debilidad Mayúscula Mayúscula Porque fijó No tiene poder El poder en el PP Lo tienen los varones Luego hablamos de eso Porque yo quiero que el señor Pérez Nos hable De ese móvil De Barrabés El móvil de Barrabés Que puede ser como Pérez de Ábalos Porque Barrabés Hablaba con Begoña Barrabés hablaba con Sánchez Y ahí puede haber De todo Bueno, hay incautado El móvil Correos electrónicos Ordenadores Y un poco de todo El ha previo La devolución del móvil Que se le ha devuelto Después de que Imagino yo La Guardia Civil La haya vaciado Porque en efecto Eso está pendiente De un informe de la UCO Y es que además Hoy en día el móvil Bueno, yo todo el mundo sabe Porque yo no tengo WhatsApp Ni nada por el estilo Pero como la gente tiene allí El WhatsApp La nube El correo electrónico Lo tiene todo en el móvil El problema es que va a salir todo Y es que además Esas conversaciones Como hay por ahí De Aldama Y de otros también Y de Coldo Otra serie de documentación Se van a cruzar Porque la UCO Al final Cuando esté escuchando aquello Dice Si esto ya lo escuché yo En otro procedimiento Del lado contrario Porque ahí estarán Las conversaciones De unos con otros Porque es todo La misma pandilla Y en efecto Sánchez sabe Que eso Salvo que logre Taparlo ¿Cómo? Cerrando la UCO Persiguiendo a los que En la UCO Cumplen con su deber Politizando aún más La estructura Del sistema Bien Salvo que logra callarlos Él sabe que va a salir Y es más Aunque oficialmente Lo cierre Y lo impida Que salga Sabe que Mucha gente Va a filtrar datos ¿Por qué? Porque es necesario Que España sepa lo que hay Entonces yo le auguro Un futuro bastante Bastante negro A Sánchez Salvo que haga esta Esta jugada De salir reelegido Nuevamente Y entonces La gente que está luchando Con la esperanza De que esto le queda poco Decir cuatro años más Dejo de luchar Nos rendimos Y es lo que le espera Que se rinda la sociedad Eso es lo que espera Que nos rindamos todos Amigos Pero atención Que el Partido Popular De Madrid Citará a Pedro Sánchez En la comisión de investigación Sobre Begoña Gómez Aparte también Va a citar A Begoña Gómez Señor Cebolla Estamos hablando De que Lógicamente El Partido Popular De Madrid Va por un lado Haciendo Digamos Una posición Potente Y enfrentándose A las barbillas de Sánchez Sin embargo ¿Por qué no se cita A Pedro Sánchez En el Senado A la comisión del Senado Y a Begoña Gómez? Tendrán que salir Y dar las explicaciones oportunas Porque Los ciudadanos No lo entendemos No entendemos Que haya Una permisibilidad Y esa ¿Cómo decíamos? Están desaparecidos Ni se le esperan ¿No? Ni se le esperan Entonces Oye Que es que están Tan obsceno Ese No están Ni se le esperan Que todo el mundo dice Oye ¿Están de acuerdo En todo lo que está ocurriendo? ¿Qué tipo de acuerdo Hay debajo de la mesa? Esto es Yo no digo tal cosa Para que tú no digas tal otra ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué componendas Hay detrás de todo esto? Y efectivamente Al final Unos hacen La guerra por su cuenta Y dejan en evidencia A los otros Que tú muy bien lo has dicho Y A nivel A nivel nacional A nivel de España Pues Ni se le esperan Desgraciadamente Señor Venegas Es que Yo Creo que hay No que Convocar Una manifestación Del domingo Sino que Hay que Convocar Hay que Crear Una plataforma Ciudadana La insurgencia La insurgencia No sé si insurgencia O surgente Pero por lo menos Que sea pensante Y activa No, no Es verdad Es que este Tenemos un problema De fondo Un problema De fondo Que es verdad Que hay en España Y es decir Es que la dinámica Que representa El Partido Socialista Eso de Coger y repartir Y de premiar Indebidamente A quien no se debe Y el rico Es rico Porque es un ladrón Y coge Lo que no es tuyo Lo tuyo es mío Y lo mío es mío Está muy extendida Está extendida Y los partidos son El Partido Popular Es un fiel reflejo Yo creo que De esa Es decir El Partido Popular Tiene estudios De intención de voto Sobre todo De todas las medidas Que se pueden aplicar Y entonces Va viendo Realmente también Es verdad Que no es un partido ministro Pero está viendo Realmente Cómo España Se está convirtiendo En lo que se está convirtiendo Claro Es que Muchas veces Hablamos Hablamos de corrupción sistémica Pero esto Va más allá Como dice Juan Pablo II Esto es una estructura de pecado Es que Toda la estructura en sí Es pecaminosa Como decía un amigo mío Es que se ha perdido El temor de Dios Exacto Y es lo que pasa Que esto es una estructura Que decimos del PSOE Vamos a ver Por una parte Yo siempre me gusta Llamar la atención Que esta corrupción del PSOE Es diferente A la que se ha dado históricamente Pues con otros PSOE Anteriores a este Bueno El mismo PSOE Pero históricamente anterior En el sentido siguiente Que aquí por medio No es que cojan dinero De los españoles Y lo repartan entre golfos Es que por medio Hay dinero De una potencia extranjera Venezuela Que está comprando voluntades Bien Es decir Que está puesto el gobierno Al servicio de intereses extranjeros Cosa que eso no ha ocurrido antes En primer lugar En segundo lugar ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el código penal? Claro Eso se llama alta traición En efecto Y a eso añadimos Inteligente y osada Con atrevimiento Con atrevimiento Exacto Porque al final Las masas siempre siguen Las banderas victoriosas Lo único que se necesita Una minoría Con cierta osadía Bien Y creo que esa minoría Poco a poco Está surgiendo Pues medios de comunicación Que quieren ser libres Bien Asociaciones que se empeñan En ser libres Bien Y aunque seamos pocos Podemos Sinceramente Al final Poder capitanear Ese Yo lo llamo insurgencia Porque yo soy antirevolucionario Entonces no me gusta llamar Que hay que hacer una revolución Lo que hay que hacer Es una insurgencia Levantarse contra los gubernamentales Porque es que Este gobierno Aunque cambie de color Si sigue la misma estructura Seguimos con los mismos problemas Es el problema Es decir Claro O nos olvidamos de la corrupción Del Partido Popular Claro Porque el Partido Popular En realidad Por eso está sentado Esperando que caiga Como fruto a madura Exacto Igual Igual no cae Exacto Es que eso también hay que decir Y a veces hay que agitar el árbol Y no están por agitarlo Igual no cae Igual se queda ahí Y el que te quedas tú Es abajo Sequito Exacto Entonces Están esperando eso Entonces Yo creo que Efectivamente yo comparto contigo Esa idea Además es una idea Insurgente Por definición De una vanguardia Una vanguardia Que tenga la capacidad De llevar De liderar Una reacción Que tenga Que dé la vuelta a este país Pues ahí tenemos amigos Esa vanguardia Que solicita Nuestro querido Javier Venegas Pues es la vanguardia Son ustedes Es el mundo al rojo Es distrito televisión La vanguardia informativa Y la vanguardia En la lucha contra el mal Atención Prepárense Si a lo largo de la noche Estaban Trepidando Encima del sillón Abrochense en el titulón Porque vienen curvas Atención Esta noticia Que dice Que la OCO Encuentra documentación Confidencial De Pedro Sánchez En la República Dominicana Estamos hablando Amigos De que hay documentos Según ha salido La prensa Que ve Tiene la OARC Civil En este caso La OCO Que recogerían Presuntos delitos De Pedro Sánchez Que según En este caso Los periodistas Hablan De que puede haber Evasión fiscal Y blanqueo De capitales Estamos hablando De que Según la denuncia Fuentes del cuerpo El ministro de interior Fernando Galén de Marlaska Les está poniendo Las cosas muy difíciles A la OCO Y se ha minado Toda la cúpula De la guardia civil De agentes Que le espían Como es habitual Los guardias civiles Deben comunicar A sus supervisores Las investigaciones Que están llevando A cabo Ahora Galán de Marlaska Está exigiendo Que se den Actualizaciones Al minuto De todas las investigaciones Que se están llevando A cabo De hecho Se han contado Que fue el propio Director de la guardia civil Quien chivó A la trama Que le estaban Investigando Y no ha pasado Absolutamente nada Imagínense Amigos Y se estrecha Cerco En la trama De corrupción Que hace metástasis Y socome Al partido socialista Y es que Hablamos de los vuelos Del Falco De los vuelos De Begoña Gómez Y Yalauco Dijo abiertamente Que Aldama Estaba organizando Todo Para Llevarse el dinero A la República Dominicana Ojo Que es el triángulo Madrid-Caracas República Dominicana Señor Cebolla Estamos hablando De cosas Temoledoras En cualquier país Del mundo Este señor Estaría ya En 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 la cárcel De Cincinnati En el sentido De que Si verdaderamente Ha habido Blanqueo de capitales Utilizando Presuntamente Los medios Del Estado Como son El Falco Pues ya sería El colmo De los colmos Nos tenemos que esperar Cualquier cosa Porque Como son No tienen escrúpulos Y son capaces de todo Hasta lo más impensable Que es Que se utilicen Recursos públicos Para Evaluir Impuestos Del erario público Es algo Que tenemos que ponernos Como una opción Viable Desgraciadamente Porque Pedro Sánchez El perfil que tiene Sociológica Y patológicamente Es que no tiene escrúpulos Es decir Este escenario No me interesa Le doy una patada A la mesa Y cambio el escenario Eso de una persona Que le gusta Mandar En los escenarios Y esto es Su plan B Su plan B Su retiro Dorado Y tener Diferente En diferentes Sitios Pues los diferentes Como se dice Los diferentes huevos Diferentes cestas Para que el riesgo Se minimice Ahí lo tenemos Y que cada día Va a salir más Porque no Tiene escrúpulos Una persona que no Tiene escrúpulos Te puede esperar Cualquier cosa A ver Nuestros abuelos Estas personas Las llamaban Desaprensivas Termino que hoy en día No se utiliza Pero muy gráfico Este es un desaprensivo Y en efecto Tanto viaja En la República Dominicana No hacía falta Ser guardia civil Para saber Que algo irregular Había ahí Porque toda la pandilla Viaja frecuentemente En la República Dominicana Pero claro Se dice Que ha habido Fraude de impuestos De fraudación impositiva Por una parte Y blanqueo de dinero Es que esos dos delitos No son autónomos Tiene que haber Otro delito más Es decir Están cobrando Hay alguien que les está pagando Para algo Para prevaricar Para adjudicar contratos Para apoyar internacionalmente A Venezuela En foros Como la ONU En la Unión Europea Es decir Esos dos delitos Manifiesta que hay otros más Y en efecto Aquí la UCO Parece ser Según se dice Esto no lo podemos comprobar En el momento actual Que lleva tiempo Varios agentes En la República Dominicana Obteniendo información Que es mucha Aunque también es complicado Porque la República Dominicana Es un país Que protege mucho Estos datos Pero simplemente Una cuestión Para ver lo importante Que la República Dominicana Todo el mundo sabemos Que hace frontera Con Haití Que es el país Más pobre del mundo Pues es que El socialismo Sigue en el poder Y llevándose dinero A la República Dominicana Nos va a dejar A España Como está Haití Bien Completa Y absolutamente Empobrecida Porque Porque es que No están dejando Ni un solo sector Sin tocar Es una pandilla Por desgracia Que muy ágil Y porque si fueran Pasivos Depresivos Bueno Pues serían malos Que harían poco Pero es que esta gente Tiene vigor Y está en todos lados Tiene chulería Y tiene además Desparpajo Y además Le dices cualquier cosa Y te responden Como los canallas que son Es decir Y Y esos Y por eso Yo creo que con ellos Se la tiene tomada Porque es la que les ha cogido La medida Es decir Sabe quiénes son Esto me recuerda En realidad son como Esas pandillas De bachillerato Que siempre había una pandilla Que eran 4 o 5 animales Que no tenían ningún sentido De la vergüenza Ni del pudor Ni nada Y que desafiaban A todo el mundo Y si hacía falta Desafiar a un profesor Lo desafiaban Es decir Es gente que está Por encima de las reglas Y son Verdad Son Kinkis Kinkis Hasta que uno Le para los pies Ya claro Y entonces Y el problema Es que hasta ahora Bueno Ayuso Parece un poco Que le quiere parar los pies Pero el resto No le dice Hasta que hemos llegado Pero vamos a centrarnos En la noticia Por un lado Tenemos el móvil De Barrabés Que está investigado Ya en una pieza Separada por el juez Peinado Por otro lado Tenemos el primer informe De la UCO Que ha sido capado Por Bolaños Por otro lado Tenemos el pendrive De Ábalos Que puede ser mortal Para Sánchez Y por otro lado También tenemos La UCO En la República Dominicana La UCO Ya firmó En un informe De que Aldama Estaba utilizando Tenía una estructura Para blanquear el dinero Llevárselo A la República Dominicana Lo que está demostrado Ya es Que la relación Entre Aldama Begoña y Sánchez Es una relación Fuerte Igual que la relación Barrabés Sánchez y Begoña Nada más No quería No se reunió Para comprarle oro Que es la forma De blanquear dinero Exacto Porque el dinero Está sucio Pero tú compras oro Y el oro Se puede cambiar En cualquier lugar En Georgia Y se quería un Bacalúa Bacalúa era una asociación Donde estaba Barrabés Que luego pasó a ser empresa En fin Para temas de difundir turismo Estaba Aeroeuropa Estaba Barrabés Estaba Begoña Por el instituto De empresa Bien Y se pretendió También crear uno Para la República Dominicana Es decir Vemos que eso era una estructura Parece ser Y claro Ahora lo que tiene que hacer la UCO Es unir todas estas piezas Porque en efecto Usted ha descrito muy bien Una serie de piezas De un puzzle Que ahora Cuando se construye el puzzle Pues vamos a ver el dibujo Y el dibujo es muy fácil Un grupito de gente Que recibe dinero de Venezuela Lleva a la República Dominicana Saca dinero de España Lo lleva a la República Dominicana Con ese dinero De la República Dominicana A su vez Compra voluntades en otros lados Para corromper aún más a Venezuela Y corromper aún más a España Bien Y se siguen enriqueciendo Diciendo Cuando los españoles nos echen Bueno En vez de aún nos quedar a París Como la La famosa película Pues nos quedará A la República Dominicana Al conseguidor Al dama Aquí hemos reunido Estas maletas De euros sucios Vete allí A ver si lo cambias por oro Exacto Y el oro lo llevamos A la República Dominicana Lo recorremos por aquí Y cuidado Que de aquí va a salir un hilo Un hilo Que olvidamos El hilo Zapatero Bien Zapatero es un embajador De la República Dominicana Bien Todo Llega la persona De la República Dominicana De Venezuela Ya Bien Zapatero Tiene que estar De alguna manera O puede estar De alguna manera En este encaje De piezas En el sentido De por qué Esa protección Tan férrea Al gobierno De Maduro Es verdad Que él está a su vez Implicado Pero que son las mismas Empresas públicas ¿Y por qué esa protección Tan férrea Del propio Sánchez Y en torno A Zapatero? Claro Hay que recordar Que Maduro Tiene intereses económicos En República Dominicana De hecho Le han quitado Dos aviones Que tenía En República Dominicana En el embajador Es que Al final Todo conduce Al mismo lado Pero señor Sedolla Cuéntanos más Y escuchando Lo que habéis Dicho De ese triángulo Yo he recordado Precisamente El origen de Pedro Sánchez Cuando iba en el coche Con Ávalo Y compañía Es decir Es posible Todo el mundo se preguntaba Y nos preguntábamos ¿De dónde venía La financiación De Pedro Sánchez En la asociación Trece Rosas Cuando se presentó A las primarias? Muy probablemente Va a salir hasta eso Además usted Que fue el miembro Del Partido Socialista En aquel entonces En aquel entonces Y se opuso A Pedro Sánchez Cuéntanos Porque claro Con un coche Recorriendo España No se ganan las primarias ¿Y dónde voy? Todo el mundo Nos preguntábamos ¿De dónde sale ese dinero? Y ahora mismo Está saliendo Respuesta ¿Qué podría? Pues venir de Venezuela Presuntamente Podría venir de Venezuela Podría venir de Aldama Como conseguidor Y como modo de financiar Hay muchas respuestas Que van a salir Es que Cuando lo he estado escuchando He llegado a la conclusión Y ha ido encajando piezas Decir Que es que vamos a poder Enterarnos hasta De dónde venía la financiación A las primarias Del Partido Socialista Porque esto va encajando todo Va encajando todo Ojalá nos enteremos Porque esto es un triángulo Que parece como el triángulo De las Bermudas Que se come todo Y luego no deja restos Claro ¿Qué es lo que pretenden estos? Se han comido todo el dinero Que ha entrado en ese triángulo Desaparece Y ahora lo que quieren es forzar A que la UCO no investigue Disolver la UCO Es decir Lo que pretenden Es que sea como el triángulo De las Bermudas Que no queden Los restos de aquellos barcos Pero eso no va a ser posible Por eso vamos a la siguiente parte En lo que vamos a entrar Es una zona muy peligrosa Sí Un gobierno Coincido contigo Desesperado Que tiene prácticas mafiosas Porque lo estamos viendo El perro herido Es el más peligroso Y no solo herido No es un perro Es una jauría Es decir Claro Es una jauría Es una reala Exacto Y entonces Son todos los socios Todos los intereses Que hay por medio Todos los intermediarios Eso es Y todos estos Van a meter una presión Enorme Enorme Para que esto se pare De alguna manera Y la única forma No va a poder pararse Es decir Desde el punto de vista Institucional No se puede parar Esto ya no se puede parar Puedes mentir Puedes dar un golpe de estado Puedes prenderle fuego A un juzgado Puedes hacer barbaridades Pero de forma normal Medianamente reglamentaria No lo puedes parar Entonces Ese es el peligro Que tenemos ahora Porque este señor Me ha dado muestras De efectivamente De que le da patadas a todo Y si algo le estorba Lo rompe Pasa por encima Como un niño chico Y le da igual Porque está en su impronta Él es así Es un desaprensivo Y desesperado Es una fiera acorralada Y va a ir a unas elecciones Es decir A malas Voy a poner al pueblo Contra las instituciones Si es necesario Para salvar yo Mi pellejo Señor Pérez Roldán ¿Usted cuándo ve Que va a ser posible La imputación De Pedro Sánchez? Pues vamos a ver Eso va a depender De la UCO Y digo por qué Porque por una parte Yo entiendo Que todo lo que está ahora En el juzgado central Número 2 El caso Coldo Va a subir Al Tribunal Supremo Ya veremos Si sube todo Al Tribunal Supremo O solo una parte Porque ahí Que participa Avalos Y ahí participa También el gobierno Bien Y Pedro Sánchez Yo entiendo Que acabará imputado Y por otro lado No nos olvidemos Que Pedro Sánchez Ha defendido A su esposa Begoña Gómez En el caso Del juzgado De instrucción Número 41 Por una razón Porque él sabe Que va después Porque al final Cuando se cierre Lo de Begoña Gómez Si hay Tráfico de influencias ¿Quién es el influidor? Sánchez Por eso Sánchez Ha defendido Tanta a su mujer No por amor Que no cabe en este señor Este señor Es un egocéntrico Es por interés propio Por bajar un poco La tensión Porque esto es Un thriller Es decir Yo creo que el hermano Mister Batutas Va a tener que Ponerles a la familia Una tocata y fuga Claro Para que salgan Pitando todo O eso o un requien Una de las dos cosas O se fugan O el requien Yo creo que no alcanza Ni siquiera Exacto Pero claro La cuestión es que En cuanto La UNCO Está haciendo El informe también Del caso Barrabés Que hemos hablado Del móvil Etcétera Cuando esos informes Estén terminados Lo que pasa es que Es mucho trabajo Que puede ser Estamos a octubre ¿Puede eso ocurrir en diciembre? ¿Puede ocurrir en enero? Pues puede ocurrir Yo creo que si Sánchez Adelanta las elecciones Bien Como él Información tiene Lo hará Antes de que surgen Aquellos informes Porque eso ya Sí que pueden Indir Muchísima Más imagen Yo le sugeriría O sea Sugeriría un tema Que yo creo que También es inquietante Hablando del Bando contrario Desaparecido Especialmente El partido Tiempo lleva Y es un partido Más fuerte Además Tiene mucha más Implantación territorial Yo tengo la sensación De que Feijó Está templando gaitas O no intentando Que esto no Coja velocidad Porque teme Que este hombre Como ha llegado A ser presidente Y ha llegado A ser el líder Del Partido Socialista Y haya el mentente De los dos grandes partidos Respecto a muchas cuestiones Digamos De acuerdos De no beligerancia Respecto a determinadas Cuestiones más Conflictivas Yo creo que Le tienen miedo Porque es un tipo Fuera de control Y en un momento dado Tiene acceso a todo eso Y en un momento dado Si se siente acorralado Es capaz de hacer Dinamizar El fiscal general Ya lo dijo Hace unos días Dinamizar todo el sistema Tengo mucha información Como fiscal Que no he querido utilizar Políticamente Claro, claro Yo creo que eso Es una parte muy También muy dramática A la que nos vamos Podemos enfrentar Pues si es dramático Lo que le hemos contado Atención amigos A esta noticia Que es Impresentable El presidente de Melilla Defiende cambiar Los festivos De la hispanidad Y San José Por el ramadán Y la pascua Del sacrificio El señor El señor Váyase Pero váyase A lo más profundo De la cloaca Más puerca De todo el país Váyase usted ya Hombre Porque es que Parece Que está preparando A Melilla Para cuando Ya la invada Marruecos Porque no haya No haya nada Diferente De un lado a otro Y sobre todo Cambiar La fiesta De la pascua Del sacrificio Por la hispanidad Es usted Un traidor Un traidor A Dios Y a la patria Señor Cebolla Yo totalmente de acuerdo Porque Están preparando Ese es el plan oculto De preparar Está ocurriendo En Ceuta Está ocurriendo En Melilla Y en Canarias Esa invasión Que están sufriendo En Ceuta A Melilla Y en Canarias Es brutal Y están preparando Porque además Hay una dejación De funciones Por parte Del gobierno Que no le interesa No le interesa Porque eso ya Forma parte De las componentes Que nos enteraremos Porque todo esto Saldrá a la luz Ahora pueden ser Especulaciones Fruto de lo que estamos viendo Pero llegará un momento En que serán certezas Y podremos probarlo Y diremos ¿Os acordáis Lo que hablábamos En 2020? Ahora sale En 2024 Pues lo estamos diciendo Ahora en 2024 Y tendremos pruebas De esto Porque todo apunta A que verdaderamente Hay un acuerdo Geoestratégico Para renunciar A Ceuta Melilla Y Canarias Hay un problema Hay un problema Que es que Muchos españoles No se creen Que Ceuta Y Melilla E incluso Las Canarias Sean España Porque es que Cuando nosotros Cuando negociamos La entrada en la OTAN Y la entrada En la Unión Europea Queda al margen Ceuta y Melilla Y en muchos supuestos Las Canarias Con lo cual Ni siquiera Están protegidas Por el mismo sistema Que protege El resto del territorio nacional Entonces Lo primero Es que hay españoles Que no se creen Por lo menos Los que negociaron Aquellos tratados No se crean Que era parte Del territorio nacional Y segundo lugar Es que La puerta a España Bien Del Islán Es por Ceuta y Melilla Si vendemos esas plazas Que es en lo que se está Este señor Le está preparando ya Le está poniendo La fombra roja A Melilla Es que nosotros Más lo hablábamos Fuera de cámara Hubo un momento Que nadie lo sabe Igual O se lo comentaba Que un país Que nos parecería increíble Era el país Más corrupto De Europa Con diferencia Pero una corrupción Arrasadora Que era Suecia Suecia en el siglo XVIII Era un país Que el embajador francés Que fue destinado allí A Estocolmo Le pedía Que le sacaran de allí Esto es un lugar Inhabitable Hay una corrupción Una degeneración Que no se puede soportar Bueno Suecia Pegó un cambio radical En muy poco tiempo Muy poco tiempo Décadas ¿Por qué? Porque entró en guerra Con Rusia Y había tanta corrupción En el país Que no llegaba Ni la munición Al frente Era un desastre Que casi está A punto de desaparecer El propio país Y eso es lo que hace Que los suecos Cambiaran Pero tuvieron que llegar Al límite De que el país Iba a desaparecer Que Suecia Iba a ser Un ente histórico Que ya no existiría En adelante Eso en España España no es Suecia Ni en su momento No es exactamente lo mismo Pero España Está en esa tesitura Estamos hablando ahora De Ceuta y Melilla Por parte de la estrategia Perfectamente Programada De Marruecos De esa guerra simétrica En la que utilizan La inmigración ilegal Para ir tomando Posiciones Y tomando posesión Oye En Melilla En Broda Tiene que cambiar La fecha de la hispanidad Porque si no No es reelegido Porque ahora ya hay más Hay un núcleo De votantes nacionalizados O residentes Con derecho a voto Que son de origen marroquí Claro Y entonces Ya es la realidad Melilla Si quieres gobernar Tienes que hacer Ese tipo de barbaridades Para que nos demos cuenta De donde estamos llegando Claro Pero vamos a ver Tú has contado El caso de Suecia El caso de Suecia Bueno Tuvieron la gracia De que salieron De esa situación Pero es que Hay muchas naciones Que no salen De esa situación Y no quiero Tomar conciencia De que Roma Roma El imperio romano ¿Por qué cae? Por la degradación Más absoluta Y nosotros Claro Pero bueno Pero es un poco Diciendo Suecia es una cosa Que es un episodio Que se puede ver Y se puede apreciar En muy poco tiempo El imperio romano Fue una cosa No, no Pero en España Lo vivimos el 2 de mayo De 1808 Era una corrupción total Y el pueblo racional Pero lo que hay que decir Es que realmente Un país Un país Puede colapsar Y puede desaparecer Claro Eso es lo que quieren Y España está en eso Eso es lo que quieren Quienes dirigen el país O quienes están en el poder O quienes tienen acuerdos Con ser Yugoslavia colapsó Yugoslavia colapsó Era una nación Que funcionaba las cosas Y colapsó Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a darles A todos ustedes Pues un Mensaje atractivo Para comer bien En Madrid Pues que le vamos a recomendar Los Montes de Galicia En el corazón de Madrid Descubren los Montes de Galicia Donde la tradición gallega Se encuentra Con la innovación culinaria Saborea nuestros mariscos frescos Carnes jugosas Y postres caseros Todo preparado Con ingredientes De la más alta calidad Disfruta de una experiencia Gastronómica única En un ambiente acogedor Y elegante Los Montes de Galicia Donde cada comida Es una celebración Te esperamos Los Montes de Galicia Calle Azcona 46 Madrid Reserva tu mesa Hoy Señor Venega ¿Dónde tenemos que ir a comer? A los Montes de Galicia Por favor Y a cenar A comer O a cenar O a desayunar Los Montes de Galicia Nos vamos a publicidad Y atención amigos Última hora de Venezuela No se lo pueden perder Última hora De Venezuela El experto en inteligencia Iván Simonovic Dice que Maduro Está bajo la mira Del Mossad ¿Se acuerdan ustedes Que hablamos De que María Corina Machado Le había pedido Ayuda a Netanyahu Para una posible Intervención militar En Venezuela Y es que amigos Tanto el volar Como jamás Están introducidos En Venezuela Y ahora mismo Venezuela es Enemigo Número uno De Israel Lo vamos a ver Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturehouse Los lazos que nos unen Plus ultralíneas aéreas Lazos que nos unen Más cercana en el globo B rugo De la luz Todos los amigos Son saludo Cómo S cuantos De la luz Cómo De la luz